XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Para exigir el pago de prestaciones anunció el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud A partir de estos momentos se reúnen en la dependencia El gobierno estatal sigue sin dar una fecha de cuándo pagará a los trabajadores del sector salud La Secretaría de Gobierno insistió en decir que pronto Arturo Núñez debería tener el mismo destino que Andrés Granier por el desastre administrativo en la Secretaría de Salud Le consideró la dirigencia estatal del PRI Y por más de tres horas estuvo bloqueada ayer la carretera Villhermosa Cárdenas por habitantes de Anacleto Canabal Ante el relleno de la Laguna de Loma de Caballo En tanto maestros bloquearon la avenida Méndez para exigir a la setup de marcha atrás a la reestructuración de zonas escolares Hoy acudirán al Congreso tras no llegar a un acuerdo Además personal de limpia de centro se volvió a manifestar ayer en Palacio Municipal Por la falta de mantenimiento a los camiones recolectores de basura Ampliar un carril más los puentes a desnivel de Tabasco 2000 propuso el Colegio de Ingenieros al alcalde electo Evaristo Hernández Una cartera muy grande de laudos condenatorios recibirán los alcaldes que entrarán en funciones en octubre Advirtió el Tribunal de Justicia Administrativa El sector hotelero de Tabasco ventiló que la Secretaría de Finanzas no les ha realizado el pago del fideicomiso del impuesto al hospedaje desde hace seis meses Ayer iniciaron los trabajos de la 63ª legislatura del Congreso local La Junta de Coordinación Política ratificó a Gilberto Mendoza como Secretario de Asuntos Parlamentarios del Congreso Con estas serán tres legislaturas las que estarán al frente del cargo Son las 7 con 2 minutos y la iniciativa para eliminar el fuero podría ser la primera que presente Morena ante el Congreso local Previó la Presidente de la Junta de Coordinación Política, Beatriz Millán Las dirigencias estatales del PRI y el PRD dijeron ver mal la aprobación de la licencia de Manuel Velasco allá en el Senado Las dirigencias de Morena y PBM justificaron la acción El partido verde reveló que negoció con Morena cederle cinco diputados para que ese partido lograra la mayoría absoluta en la Cámara Baja Y con ello asumir el control legislativo y administrativo de San Lázaro Por su parte la coalición por México al frente dio a conocer una supuesta llamada telefónica entre el gobernador de Chiapas Manuel Velasco y Ricardo Monreal del 2015 De la que se desprendería la colaboración del gobierno del PRI y Morena Son las 7 con 3, Morena suma 4 diputados más ahora del PT y queda con 256 legisladores Morena está violando la ley al sumar más diputados a su bancada Se veró mientras tanto el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks Bastó una sola sesión en el Congreso para ver que Morena es el nuevo PRI Acusó el senador del PAN, Damián Cepeda Andrés Manuel López Obrador exigió a los diputados de Morena comportarse de forma decente A respetar a la oposición, no pedir moches ni caer en gritos y estridencias Después de un primer día de extrema austeridad, el Senado decidió que repondrá el servicio de comida ligera para los senadores Cuando la sesión rebase las 15 horas, además regresará el servicio de edecanes La hojada anunció que será sede del foro para la consulta educativa en Tabasco Anunciado por Esteban Moctezuma, propuesto para ser secretario de Educación Marcelo Torres Cofiño rindió protesta como presidente del PAN y se convirtió en el cuarto en solo tres años La próxima semana se conocerían los primeros resultados sobre las causas de la muerte de los manatíes en los Bitzales según Protección Civil Por cierto, Protección Civil realizó un diagnóstico sobre el posible riesgo de inundación que corre Cárdenas Tras la disputa legal entre el ayuntamiento y el propietario del dueño donde pasa el tren En un proyecto para la instalación de estaciones sismológicas en la entidad trabaja el CITIC Añadió que el plan le será presentado al nuevo gobierno Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México es la única solución factible, viable y confiable Concluyó el Colegio de Ingenieros Civiles de México El presidente electo Andrés Manuel López Obrador participará como invitado en el festejo del aniversario 60 de Telereportaje Donald Trump desató un rastreo para saber quién cooperó con el libro que desnudó el interior de la Casa Blanca Y saber quién de su equipo escribió un editorial anónimo que convoca a resistir su mandato Ahora los deportes José Pekerman entró en la órbita de la selección nacional de fútbol El Porto tratará de renovar el contrato del mediocampista mexicano Héctor Herrera Hoy se pone en marcha la Liga de Naciones Nuevo torneo de la UEFA Quedará cuatro boletos al Euro 2020 Alemania contra Francia El duelo estelar Dorados de Sinaloa está cerca de contratar a Diego Armando Maradona Para que tome la dirección técnica de los sinaloenses Por cierto, hoy en la Copa MX Ganó por la mínima Dorados de Sinaloa Tiburones de Veracruz Cafetaleros de Tapachula Golearon a domicilio al Atlético San Luis Toluca Derrotó uno por cero solos de Tijuana Antes de despedirse la Copa MX Y Moriria y Alebrijes empataron a un gol Los pitchers mexicanos Sergio Romo y Roberto Suna Lograron sendos rescates con sus equipos en la jornada de ayer en Grandes Ligas Por cierto, ayer Boston rescató al mexicano Héctor Velázquez Y a final de cuentas ganaron nueve por ocho bravos de Atlanta Los cuales los barren atléticos de Oakland Derrotaron a los Yankees ocho carreras por dos Hoy doble juego en el centenario Y él se suspendió el partido A partir de las seis de la tarde La entrada es gratuita Novak Djokovic venció a John Millman Y se unió a la fiesta de Rafael Nadal Y del Potro enfrentará en semifinales a Kei Nishikori Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Japas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días Buenos días ¡Gracias!